Seguimos con más para seguir disfrutando en esta noche ¿Quién será el que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si le podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión, la ilusión de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Yo no sé cómo ayer yo fui ¿Quién será el que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si le podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión, la ilusión de otro amor Y otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Sé cómo ayer yo fui Oye, a ver si A mí me pasa lo mismo que yo sé Me siento solo lo mismo que yo sé Paso las noches llorando Paso las noches pensando lo mismo que yo sé A mí me pasa lo mismo que yo sé Nadie me espera lo mismo que yo sé Porque me sigue dejando el amor Que voy buscando lo mismo que yo sé Cuando me voy a casa Y abro la banda Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo lo mismo que yo sé A mí me pasa lo mismo que yo sé Nadie me espera lo mismo que yo sé Porque me sigue dejando el amor Que voy buscando lo mismo que yo sé Solución Riquísimos temas en la voz del señor John Castro